Señores, y vuelve a la carga la jueza Kenia Romero. La magistrada informó que este miércoles hay audiencia. Si quieres saber todos los detalles, quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 37.000 personas que ya son parte de esta gran familia que cada día sigue creciendo. Si usted que está viendo este vídeo aún no se ha suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un vídeo si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola qué tal amigos y la jueza del juzgado de atención permanente del distrito nacional, Kenia Romero, fijó para este miércoles 4 de mayo a las 10 de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el caso Coral. La fijación de la audiencia se produce luego que la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazara la recusación presentada en su contra por el abogado Félix Portés, quien representa al coronel Rafael Núñez de Asa. La jueza ordenó a la secretaria notificar a las partes sobre la fijación de la audiencia para este miércoles, mientras que los imputados se encuentran recluidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hasta el momento están acusados por el Ministerio Público el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Asa y Raúl Alejandro Girón Jiménez. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.